Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar Saludos para todos ustedes que nos ven a través de sus hogares Soy el padre Miguel Ángel Cabrera y quisiera compartir con ustedes un poquito sobre este tiempo que hemos iniciado, el tiempo de Adviento en el cual estamos Adviento que exige de nosotros un movimiento de despertar, de estar alerta De saber donde nosotros estamos, porque el Señor viene de diversas maneras a nuestra vida No solo de la manera gloriosa en que nosotros estamos esperando que vendrá un día que lo haremos cara a cara Sino que en cada acontecimiento, en cada persona, en cada suceso Dios está viniendo Y por eso tenemos nosotros que estar atentos, tenemos que estar despiertos como nos dicen las lecturas bíblicas Así que les invito a todos ustedes a que estemos atentos para nosotros percibir como viene el Señor a nuestra vida Y nosotros no quedarnos inertes, sino todo lo contrario Que nosotros, así como el Señor viene a nosotros, nosotros podamos salir hacia Él Muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!